Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Doctora, médica. 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 Estamos hoy haciendo un programa de extremo por la actividad que ella como médica realiza, entre otras actividades, pero pasó algo que también tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, lo que escuchaban ustedes. Laura hizo una nota, le mando un saludo muy grande a la gente de San José de la Dormida, el diario del pueblo, ya van a conocer la historia de Laura, y dice, bueno, yo le voy a contar ahí lo que hice, el trabajo que es fascinante, lo que ella hace. Total, se van a enterar en la Dormida nada más, las arrias como mucho. Y ahora todo el país anda dando vuelta tu foto, porque ¿dónde trabajas? ¿Dónde estás tu consultorio donde estuviste laburando? Ahora estoy trabajando en el parque provincial Aconcagua, con el consultorio más alto que está a 5.600 metros. 5.600 metros, más o menos, son, sí, un montón. Un montón. Sí, es el más alto del mundo en realidad. Ahí, pero ¿qué? ¿Va gente a vacunarse? No, no, no. No, contame, ¿quiénes son los pacientes que normalmente ves en los consultorios de altura? Lo que vemos normalmente es la atención al andinista que va a ascender a la Concagua, a la cumbre, o que va a pasear durante el parque, pero va a generar ascenso, y se hace más que nada la atención a todos los andinistas, para prevención, para asesoramiento en los planes de ascenso, para control de algunas patologías que pueden surgir, o patologías de base que se descompensan por la altura. Bueno, me dijiste, ¿cuántos metros son? El más alto está a 5.600 metros. 5.600 metros, o sea, que está saliendo de Anisacate de acá, tiene que subir, cruzar todo caminando, y todavía no estamos a la altura, más o menos, que subís vos. En Córdoba, no, lo más alto es Champaqui, que tiene 2.700. Bien. Sería 2 veces el Champaqui. Y ahí, ¿trabajas en una carpa? ¿En dónde está el consultorio? Tenemos consultorios como en forma de domos, tenemos en realidad uno en Confluencia, que está 3.200, uno en Plaza de Mulas, que está 4.300, uno en Plaza Argentina, que está 4.200, y el otro en Nido de Cóndores, que está el de 5.600. Son todos domos equipados, autosuficientes, equipados con oxígeno, medicación para cualquier gravedad o patologías también bastante simples. Incluso para vos, que vas a laburar, que estás en el campamento, que estás ahí en los consultorios, el ascenso también, como el resto de los humanos, es el mismo rigor, o sea, es paso a paso, contanos cómo es. Sí, somos humanos también, tenemos que aclimatar, tenemos que iniciar gradualmente el ascenso, que es la clave de toda aclimatación. La idea es siempre empezar por los consultorios más bajos e ir ascendiendo, y la permanencia normalmente en Nido de Cóndores, a partir de 5.500, ya la aclimatación es prácticamente, en realidad el cuerpo ya no aclimata, así que no estamos más de 5 o 6 días en esa altura. Para que se den una idea, estamos que sumaría, estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, y un piso más vos arriba acá en tu casa. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando vos empezás a subir, y el mal de altura y todas sus progresiones? Y el cuerpo tiene que adaptarse a la baja concentración. En realidad la concentración de oxígeno es la misma, pero la presión atmosférica es menor cuando uno asciende, y hace que el oxígeno sea muy bajo el oxígeno que estamos incorporando. Entonces el cuerpo tiene que empezar a adaptarse en la parte cardíaca, respiratoria, en las partes renales, para poder aclimatarse a ese bajo porcentaje de oxígeno. En un diagnóstico, a los andinistas, por ejemplo, en el consultorio, que me imagino que son controles de rigor, o sea, no importa que vos digas, no, yo estoy bien, estoy bien, ahora lo sigo, tenés que pasar por un examen. Tenemos que controlarle siempre, les controlamos la saturación de sangre, que es la cantidad de oxígeno que tiene la sangre, la presión sanguínea también la controlamos, auscultamos ambos pulmones, es bastante frecuente el edema pulmonar, que es cuando el pulmón se llena de líquido por aumento de las presiones, y lo tenemos que auscultar, a ver si ya se sienten algunos ruiditos de edema, o ni hablar cuando el paciente ya tiene síntomas de malestar, que bueno, las dos patologías más grandes son el edema agudo de pulmón por altura, y el edema agudo cerebral por altura también, que se ya es más grave. ¿Hace cuánto que te recibiste, que sos médica? Aproximadamente 7 años. ¿Y ansiabas esta experiencia, era como tu objetivo, o no sé? La verdad que sí, sí, siempre me gustó la idea, empecé hasta recién recibida, saliendo acá a Los Gigantes con unos amigos de Yalpay, a llevar chicos acá a las zonas agrestes, y siempre me encantó apuntar más arriba, hasta que conocí a los chicos que trabajaban acá en Extreme Medicine, es la empresa con la que estoy trabajando, y la verdad que es un sueño, abrir la carpa y pensar que ese es tu consultorio, ver las montañas de frente, no tiene precio. Cuando mis compañeros se callan es porque están fascinados, viste que recién, viste, hablaban giladas, todas me cargaban de que las abuelas y todo, pero cuando se callan es porque están atentamente escuchándote, me imagino, los escucha Laura, en toda esta experiencia, por ejemplo, en los campamentos, vos físicamente, ¿cómo haces para soportar quizás hasta más tiempo que lo que soporta un andinista que busca cumbre? La idea es empezar a cumplir las mismas reglas que les recomendamos a todos, que es la buena hidratación y el ascenso progresivo. Mientras estamos aclimatando, evitar los esfuerzos, mantenerse bien comidos, reponer bien proteínas, siempre hacemos también durante nuestras visitas a los campamentos, nos movemos, hay veces que estamos, no solamente es estar en consultorio, porque ahí es donde vemos los programados, sino que las llamadas de emergencia o accidentes o alguna emergencia durante el sendero en ascenso, implica salir rápido, meter el botiquín en la mochila y ascender lo que haga falta, a veces tenemos que caminar muchas horas, a veces está bastante accesible, pero moverse a esa altura implica un gasto físico, así que tenemos que estar, siempre nos mantenemos en movimiento para estar aclimatados para cualquier respuesta. A veces hay emergencias cerca de la cumbre, la cumbre está en 6.900 metros, y te toca la emergencia de esa zona y tenés que estar, tenés que estar presente ahí. Y me imagino que no es una salida que voy a decir, bueno, me pongo, bueno, acá está por ejemplo el calzado que ella usa, entre otras cosas, la ropa, los guantes y toda la protección que tenés que tener, porque no está para olvidarse de algo y volver, o te ponés en riesgo vos también. No, desde el último consultorio de Nido de Cóndores hasta la cumbre, hay aproximadamente 8 horas caminando, a un buen ritmo, hay gente que lo hace menos obviamente, pero para que se sienta la dificultad que es, es priorizando nuestra protección personal, siempre del frío, hay temperatura y sensación térmica en la cumbre de menos 39 grados, hizo este año. ¿Me repetí de nuevo, por favor? Menos 39 grados. Ay, por favor. Ahora estamos que sumaría más 40. Claro. Y más. Así que, la verdad que la exposición, o sea, sí. No, la verdad es que estamos todos acá escuchando atentamente todo lo que nos estás contando, tenemos un montón de preguntas. La primera tiene que ver con desarrollar esta actividad en este contexto, porque uno se imagina que estando en una ciudad tiene como mucho más acceso, pero, te pregunto, en el caso de ustedes, la intervención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en ese contexto en el que ustedes trabajan, ¿o no? Sí, realmente hay que actuar rápido y hay que adecuar los medios que tenemos. A veces, si bien no hay tanta bibliografía sobre medicina de montaña, y no siempre los libros son lo que hay que hacer, a veces hay que adecuar al paciente, hay que adecuar la circunstancia, hay que adecuar los recursos que tenemos. Hay veces que estamos a horas de atención y nos comunicamos por radio y empiezan las atenciones hasta que nos podemos poner en contacto. Trabajamos en conjunto también con guardaparques, con la patrulla de rescate de Mendoza, que también son brillantes en lo que hacen, y trabajan todos en equipo para acceder al paciente. Siempre hay que actuar rápido, sí, sí, es lo ideal. Y en el caso de ustedes, ¿siempre es una vez que algo ya pasó? La Ale recién, a ver, dame un segundo, porque... Sí, sí, por favor. ...la clave también de decir, no, basta, no seguís, o sea, porque están ante una persona que anhela hacer cumbre, están también ante la porfía del apasionado. Sí, sí, o sea, nosotros estamos para hacer más seguro el ascenso de los andinistas, en realidad. No se medican y se enmascaran síntomas para ascender, y no es que no tenemos en cuenta los gastos que tuvieron, los días que invirtieron, y el esfuerzo físico que tuvieron durante el año, a veces entrenando para poder llegar. Hay patologías que no se puede ascender más, y la indicación es incluso permanecer y medicarse en el campamento, y ver cómo evoluciona, y ahí se puede ver, o incluso el descenso. O sea, se hacen evacuaciones, a veces se hacen auto evacuaciones a pie, o la mayoría de las veces evacuaciones en helicóptero. Este año hubieron aproximadamente 130, 140 evacuaciones en el parque. No, iba en el mismo sentido, Freddy, porque la pregunta era si solo trabajaban sobre las consecuencias de las cosas que pasaban o hacían prevención, porque tal como ustedes dicen, no debe ser sencillo decirle a una persona, la verdad es que no podés subir. No, no es nada fácil, no es nada fácil, se discute cada acaso particular y la gravedad del paciente, pero cuando no se puede subir, hay que ponerse firme e indicarle al paciente cuál es su seguridad. De todas formas, ante los cambios que genera en tu cuerpo ese medio, uno siente ese miedo, si el médico te asegura o te recomienda fuertemente que no asciendas, la verdad que la mayoría hacen caso. Hacen caso porque sienten esos cambios, sienten algún malestar, o se siente la hipoxia alto, cómo influye en nuestro cuerpo. Así que realmente la mayoría, por suerte, sigue las recomendaciones. Laura, recién decías que cuando llegan al consultorio que está a mayor altura, el de los 5.600 metros, donde podés pasar en general 5 o 6 días, no más que eso, ¿no? Llegás y abrís la carpa. ¿En esas condiciones están ahí durante esos 5 o 6 días? ¿No se puede construir algo? ¿No hay ninguna otra instalación mejor que esa? Nosotros en Nido de Cóndores estamos, está en proyecto un domo médico. Estamos ahora, en realidad, bajo una construcción que es de guardaparques y hay otra construcción que pertenece a la patrulla de rescate. Así que estamos bajo un techo nosotros. Los andinistas sí están en domos o en carpas por hora. Pero bueno, está en proyecto de los médicos de tener nuestro propio domo. Está en crecimiento. ¿Y vos te imaginás que todo este trabajo que están haciendo se va a transformar en bibliografía para otros? Porque vos decías recién, se va aprendiendo sobre la marcha, sobre la experiencia, sobre cada persona. Es probable que lo que ustedes hagan después sirva para que otros aprendan también. Sí, ni hablar. Eso no hay duda. Estamos haciendo, este año pudimos hacer una buena base de datos con un montón de cosas y parámetros de los pacientes. La idea es comenzar a sacar trabajos de eso, lo que te abre puertas a otros trabajos también. Y comparar también con la bibliografía en otros lados. No es lo mismo, por ahí las mismas alturas, pero diferentes latitudes generan una aclimatación. La concagua es tan austral, es tan seco el ambiente que hace muy difícil la aclimatación. Por ahí una persona que estuvo en Himalaya no tuvo tantos problemas de aclimatación como nosotros. Entonces está bueno para comparar con otras montañas más allá de que estén en la misma altura. Hay congresos, hay congresos de medicina agreste. Que la idea es presentarlos ahí y fomentar esto y también generar conciencia, ¿no? Claro. Que todos aprendamos, en realidad. Laura, te hago una pregunta que quizás va mucho más allá de tu trabajo, pero es algo que siempre me pregunto, es el por qué. Puede ser en tu caso de por qué tu profesión, pero también de las personas que van a hacer esto. Vos me imagino que debes hablar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué exponerse a ciertos peligros? ¿Por qué sentir esa adrenalina? ¿Por qué crees? No sé, yo creo que es una pasión, es una pasión. La verdad que soportar el frío, soportar la altura, el cansancio, horas caminando, ampollas en los pies, pero ves esas cumbres, esos paisajes. La verdad que a mí personalmente me llena. La montaña es algo que me gusta muchísimo y se comparte con los andinistas. Es un ambiente muy lindo porque están todos con ganas de disfrutar, todos con ganas de pasarla bien. Así que, no sé. ¿Vos hiciste con Gaua? ¿Hiciste cumbre? Yo estuve muy cerquita de la cumbre, en realidad estuve a 200 metros de la cumbre esta temporada, por algún inconveniente médico que hubo cerquita. No pude llegar hasta arriba, pero estuve ahí a 200 metros nada más. Esto yo lo he hablado con gente que ha hecho Everest, pero vos llegás y no es que te podés quedar todo el día en la cumbre con Gaua a tomar mate. O sea, estás en condiciones de tener un ratito y te tenés que bajar. Sí, sí, la idea es no permanecer más de una hora ahí. O sea, está bien que descanses un poco porque la bajada, la cumbre es la mitad del camino de la montaña. O sea, te queda todavía la bajada y hay muchos accidentes que se generan en la bajada. Entonces, está bien que descansen un poco, pero empiecen con cuidado la bajada, sí. Laura... Y darles no permanecer a esa altura, sí. En dirección a lo que te preguntaba, Ale, de este por qué que vos decís, bueno, a mí también me apasiona la montaña, vemos fotos de los paisajes y de las cosas que ves que creo que las fotos no le hacen justicia. ¿Tenés momentos para contemplar dónde estás, para darte cuenta dónde estás geográficamente? Ay, no te entendí, Dios. Sí, corto justo, Flores. Ah, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escucho bien. Ah, ahí está. O sea, que en esto que te decía, Ale, del por qué, por qué subir, por qué eligen esto, digo, estamos viendo las fotos también de que seguramente no le deben hacer justicia a lo que es estar ahí. Y te pregunto si vos tenés momentos para contemplar dónde estás, o sea, para darte cuenta dónde estás geográficamente. Sí, si podés frenar en el camino y disfrutar. La verdad que cada vez que te das vuelta cambia todo el paisaje, normalmente cuando vas a hacer el ataque a cumbre, empezás a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a caminar, y te amanece en la mitad, tenés un colchón de nubes por detrás, mucha gente que se va cruzando en el camino, y sí, vas viendo a la gente darlo todo a esa altura, la verdad que se comparte, se comparte, son experiencias muy fuertes. Y podés frenar en todos lados, podés mirar para todos lados. ¿Y cuál es la postal más linda o el que cerrás los ojos y te acordás de eso que tenés? Ay, son muchas, son muchas. Pero hay una parte cerca de la cumbre que se llama la travesía, que es una recta que se ve ahí abajo de la cumbre, no sé si tienen la foto. Esa parte es impresionante, la verdad que uno se queda alucinado con la magnitud de la montaña y lo chiquitito que somos nosotros, y se da vuelta y tiene paisajes para todos lados, porque también reconoces a lo lejos montañas muy conocidas, picos altos, que quedan todos chiquitos al lado de la concagua, la verdad que eso es impresionante. Está el mercedario al frente, que es la segunda montaña más alta de Argentina, y queda más abajo. Es una locura verlo así. Y dos preguntas, Tiago, juntas. Si alguna vez a vos te pasó algo, que alguien te tuvo que ir a rescatar o a ayudar, y si alguna vez tuviste miedo. Nunca me pasó nada para que me rescaten, por suerte, y tocó madera. Toquemos madera, toquemos madera. Y si tuve miedo, no sé si miedo, pero uno siente los cambios de la... Uno es consciente de hasta dónde presiona también su propio cuerpo cuando está a esa altura. Tiene que tomar decisiones, a veces difíciles, que pueden ponerte en riesgo a vos mismo. La exposición al frío, la exposición a la altura, el esfuerzo físico a esa altura, la taquicardia que te genera. Es como que, no sé si miedo, pero uno toma mucha conciencia de tomar buenas decisiones. Claro. Tanto para uno, como para los compañeros, como para la persona que estás rescatando. La verdad que es como que se impone tanto que decidí fríamente. O sea, no sé si fría, pero decidís bien las cosas. Es como que te tomás magnitud de la situación, sí. Laura, muchos de tus pacientes son extranjeros, ¿no? Sí, muchísimos. Tenemos que hablar en Spanglish. A ver, ¿alguno de algún destino raro que te acuerdes que te haya tocado asistir, atender? No, hay de todos lados. Hay de todos lados. Mucha gente es hindú, checoslovaca, rusos, de Europa. Hay gente de todos lados, realmente. Qué bárbaro. Se ve muchísimos turistas extranjeros, sí. Y para cerrar, nosotros te presentamos como una mujer extrema. ¿Vos te autodefinís así o para vos es tu naturalidad? No, no sé si me defino así. A mí me gusta. Me gusta mucho lo que hago. Disfruto mucho de lo que hago. El deporte, la verdad que me aferro al deporte siempre, en el día a día. Y no sé... Si uno se mide con otra persona, puede ser, pero yo no lo veo así, digamos. Yo lo disfruto tanto que no sé si me considero una mujer extrema. Hermoso. Bueno, gracias por... La verdad que tengo un... Sí, veo para atrás y estoy feliz, digamos, de todo lo que hice, de todo lo que hago. De lo alto que llegaste. Sí, voy a decir una cosa. Acá he preguntado al entorno. ¿Vos me prometés que cuando escribas un libro me vas a avisar? Porque tú un par de pasajes de frases que son geniales que escribís cuando estás ahí, ¿no? Bueno, tenés que... Hacelo. Ni es que jamás lo digo, pero hacelo. Tenés un par de pasajes que son geniales. Y me imagino la memoria. ¿Cuántos viajes, cuántas temporadas ya hiciste con cada uno? Esta es la segunda temporada que hice. Y va por más, sí. Y es obvio que sí. Gracias. Gracias, de verdad, por charlar. Gracias, Lau. Gracias, Freddy. La médica que trabaja en el punto más alto de la Argentina, sobre el nivel del mar. Ojalá que haya tentado a muchos más, que haya inspirado a muchos más a animarse a hacer cosas diferentes. Me parece que es la idea. Aunque parezcan locas. Me encantó, me encantó. Así que gracias, gracias, Lau. Creo que tu sonrisa muestra la pasión que tenés por lo que haces. Un placer escucharte, Lau. Gracias. Y aparte la calma, ¿viste? Que tiene... Ay, sí. Yo quiero que me atienda un lado. Con su pasión. Con su... Sí. Viste que uno va así como desesperado, que te pasan cosas. No, tranquila. Esto ya va a pasar. Ay, la montaña, qué hermoso, qué hermoso.